Oiga, la novela de Marimar y la cantante Thalía son sinónimo de éxito. Bueno, Eduardo Capetillo, quien fue su compañero de reparto en esta icónica novela, aún nos trae recuerdos maravillosos de aquella época donde entendió por qué Thalía es la estrella, la mega estrella, a diferencia de otros famosos. Eduardo Capetillo habló en exclusiva con nuestro Luis Magaña y esta es nuestra silla de oro. Están transmitiendo Marimar por la cadena Univisión, para quien estamos nosotros trabajando en este momento, como por nonagésima ocasión. Sí, qué buena onda. Y cada que la repiten vuelve a romper ratings y lo vuelve a hacer muy bien. Trabajar con Thalía fue un privilegio, sinceramente. Cuando a mí me buscan para hacer Marimar, pues era como el proyecto de la empresa en ese entonces, porque creo que Thalía ya había hecho una de las marías de la trilogía. Entonces, pues era como, te cae, voy a hacer novela con Thalía. Entonces, este, me puse muy en forma, me preparé. Y siempre tienes esa expectativa, ya habíamos trabajado en Timbiriche juntos, pero pues Thalía era una mega estrella, ¿no? Tú y yo tenemos mucho que agarrar. ¡Déjame en paz! Esas personas como Thalía, con esas personalidades, con tanto respeto hacia su trabajo, por algo llegan a donde llegan, no es gratis. Es, verdaderamente, es otro nivel. O sea, yo no estoy en ese nivel, ¿eh? O sea, te lo digo. No, 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 te lo juro. Yo no estoy en ese nivel de compromiso, de... Yo veo mucho a Vivi con ese compromiso. O sea, son unas máquinas de trabajo impresionantemente bella. Fue una etapa maravillosa en mi vida porque justamente con Marimar se da, pues, la maravillosa bendición de la llegada de Eduardo, mi hijo, que ya venía, ya se estaba gestando en la pancita de Vivi, que estaba haciendo dos mujeres un camino. Y entonces se da como todo este cúmulo de cosas que sí fue como si te agarrara una ola y te revolcara, ¿no? Porque salió en ese entonces el tema de que el señor Azcárraga mismo dijo, oigan, queremos hacer lo de la boda, transmitirla. Entonces fue un cúmulo de experiencias impresionantes, pero una etapa que recuerdo con mucho amor. Oye, de verdad que quiero hacer hincapié aquí en el agradecimiento a Eduardo Capetillo y Vivi por abrirnos las puertas de su rancho y hablar de cada uno de estos temas que para ellos debió de ser muy importante en sus vidas, no solo profesionales, sino también personales. Claro. Oye, como dicen, eternamente Marimar, de verdad, las trilogías de las Marías. Una chulada. Un éxito tan rotundo. Y fíjense que yo tuve una vez la oportunidad de compartir un vuelo de Los Ángeles a la Ciudad de México con Eduardo Capetillo y platicé mucho con él y de verdad, se me hace una persona súper profesional, súper centrado en su matrimonio. Y cuando fue lo del reto de Marimar, no sé si se acuerdan, que a mí me dio el reto y gané. ¡Ah! 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 Oye. Y de verdad, me contó unas anécdotas, de verdad, mis respetos para Eduardo Capetillo. Es una chulada. Sí, la del caballo. La del caballo. Es un tipazo, buen actor, buen marido, buen papá, lo tiene todo. Oigan, este hombre come los buenos vinos, ¿no? Sí. ¡Qué sabroso! ¡Qué rico! ¡Ay, por favor! Yo les quería contar los vientos. No, ya, yo sé que... No, Vivi, aparte Vivi, que es guapísima también. Es una pareja hermosa, de verdad, de las que más han durado aparte aquí en el espectáculo. Y más queridos. ¡Cállate, güey! Bueno, lo que les iba a platicar de Marimar, este datito curioso que seguramente no saben, es que... Can, 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 can. ¿Qué? No, pues es que estaba embarazada, Vivi, cuando Eduardo estaba haciendo la novela con Talía, y pues se ponía medio celosilla. En aquel entonces, ahorita, pues ya sabe muy bien lo que tiene. Y entonces, él tenía un truco, Eduardo Capetillo, ahí se quedaba con la gente de las cámaras y explicaba todo, y le daba el beso aquí en la barbilla. Los besos de lobo que se los daba aquí en la barbilla para que no mire bronca esa casa. Ay, mira, ahí está. Ay, de verdad, celosa, Vivi. Oye, pero ¿sabes qué me hizo novela con Capetillo, Michelle? ¡Cuéntanos! Yo hice novela, y déjenme les cuento que yo como él con Talía, yo diciéndole... ¿Te la barbilla o la barbilla? No, 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 la verdad es que es un caballero, y les puedo decir que de los galanes con los que he trabajado en las novelas, de los protagonistas de novela, Eduardo es un lord, es muy educado, es muy profesional, pero no solo eso, Vivi también nos visitaba en el set, y la verdad que la relación que ellos tienen merece todo mi respeto, toda mi admiración, y les agradezco enormemente, también les cuento que cuando hicimos Soñadoras, a un lado estaban grabando Rosalinda, y Talía también es preciosa, muchas gracias a ambos. Oigan, pero también quiero decirle que antes de despedirnos, hay una gran invitación que le queremos hacer, la Fuerza de Creer, que estrenó hoy por Univision, conozca la historia de tres hermanas que trabajan juntas arduamente para salvar el restaurante de su papá, con la ayuda de la comunidad, pero también de sus curiosos hijos, mañana hay un segundo episodio que no se puede perder, la Fuerza de Creer, Dulce Salsón, a la 1 PM, 12 Centro, por, obviamente, Univision. Muchachos, vámonos, pero mañana regresamos, que tenemos un tremendo show, gracias por preferirnos, gracias por sintonizarnos a las 2 de la tarde, somos, siéntense quien puede. Y en la silla está puesta para quien merezca, yo me quiero sentar. Y en la silla...